El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Guitrón Fuentevilla presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. La nueva temporada nos obliga a buscar temas diferentes, atractivos, problemas jurídicos que, de acuerdo a nuestras capacidades y limitaciones, proponemos diversas alternativas de solución. Hoy tengo el privilegio de que nos acompañen dos distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Demetrio Cortés Ortega, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas y, sobre todo, mi agradecimiento y el de los televidentes, porque siempre está presente con nosotros para, con sus conocimientos, darnos luz, alternativas de solución que es tan importante en esta materia. Muchas gracias, Demetrio. Doctor, siempre el agradecimiento es mío. El programa es un éxito y ya sabe que cuento con mi apoyo. Muchas gracias. Igualmente, el maestro Marco Antonio González, que está con nosotros, como siempre, Ramírez González. ¿Cómo estás, mi querido Marco? Muchas gracias, doctor. Muy bien. También aquí compartiendo este sínodo, esta mesa, con todos los televidentes también, de temas tan trascendentes en este programa, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues sí, como les decíamos, esta nueva temporada nos plantea nuevos retos que vamos a superar y, sobre todo, como siempre, con una crítica constructiva y aportando soluciones jurídicas, sociales, económicas, sobre todo respetando la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy vamos a hablarles de la problemática, entendida esta como el conjunto de problemas jurídica, social, familiar y personal de la gestación subrogada. Ahora, nomenclatura que, en lo personal, escucharemos la opinión de mis compañeros maestros, no comparto porque, originalmente, en derecho, la subrogación tiene una naturaleza jurídica estrictamente de derecho civil en cuanto a la transmisión de las obligaciones. Y aquí, cuando hablamos de gestación subrogada, desde mi perspectiva, vamos a oír la opinión del maestro Demetrio Cortés y de Marco Antonio Ramírez, debería ser una gestación sustituta. ¿Qué opinas, Guillermo Demetrio? Sí, le quisieron dar, cuando le llamaron subrogada, darle un punto de vista desde el lenguaje de tipo jurídico, pero sí tiene razón, yo creo que no es una transmisión de derechos ni de obligaciones, sino aquí es el desarrollo de un producto, de un feto, que va a ser hecho por una mujer diversa a la que sería la madre biológica. Entonces, sí sería la sustitución, la sustitución de la gestación por una mujer que no es la madre, o que jurídicamente no va a ser la madre biológica. Y tendremos que meternos a la ficción jurídica, ya hablando de si es una madre sustituta, aunque ella esté aportando un gameto o el óvulo, pues en su caso tendrá que cederlo, transmitirlo, el producto, una vez que nazca, tendrá que dárselo a los padres legales. Bueno, ya el doctor Demetrio Cortés, como siempre, adelanta conceptos muy importantes que más adelante vamos a definir como ¿Quién es la madre biológica? ¿Quién es la jurídica? ¿Quién es la gestante? ¿Quién es la portante? O el padre, el supuesto de que a la mujer gestante la contrate un hombre, aunque no tenga una pareja. Entonces, él vendría a ser el padre jurídico. Y si él pone el semen, ¿será padre biológico y jurídico? Bueno, ustedes van a oír más adelante varias respuestas. Pero, respecto a lo primero, regreso con el maestro Marcantonio Ramírez para que nos dé su opinión de en cuanto a este concepto de gestación subrogada. Sí, en efecto, doctor, secundando la respuesta del doctor Demetrio Cortés Ortega, como usted lo dice, esta es una problemática que hay que encontrarle respuestas. Si parte de todos los rubros que hay que agotar, en primer lugar, es el lenguaje jurídico. Y, como usted lo apunta, doctor, no es la maternidad subrogada. La subrogación es una figura que, en efecto, tiene por efecto, si su naturaleza jurídica, ser una figura de transmisión de las obligaciones. Y si queremos darle respuesta a esta problemática, en principio, el lenguaje, que es la primera respuesta a grandes interrogantes, es hablar de la maternidad sustituta, en efecto. Muy bien, bueno, pues, como ven ustedes, la etimología, los diccionarios de la lengua, los diccionarios específicos, en lo jurídico, son instrumentos a los que hay que acudir. Hay que leer, hay que tener la vocación de investigar, porque es una gran responsabilidad hablar frente a ustedes, frente a expertos, frente a personas que no tienen la ciencia del derecho, pero que para eso estamos aquí, para tratar de hacerlo con mayor claridad. Primer punto, la problemática jurídica actual, Demetrio Marco, es que Tabasco y Sinaloa tienen establecidas en sus respectivas legislaciones, diferentes normas, que todas tienen como común denominador, y vamos a ir sobre este tema, sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad en derecho familiar? ¿Existe? ¿Pueden los cónyuges determinar las obligaciones, deberes y derechos en el matrimonio? ¿Cómo podrían, en un momento dado, viendo las modas de las cuestiones incausadas, podría un hijo, en un momento dado, sin causa, decir, ya no quiero tener este vínculo de patria potestad con mis padres? Sería gravísimo. Y precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no estamos hablando en el vacío, sino en el derecho positivo vigente y el obligatorio, ha dicho, todas las normas de derecho familiar y sucesorio son de orden público e interés social. Demetrio. Sí, si entendemos a la autonomía de la voluntad como ese ámbito que se deja dentro del orden jurídico a los gobernados para que puedan moverse, puedan contratar, convenir, lo que quieran de acuerdo a sus intereses, a veces vemos que en el derecho familiar definitivamente no hay autonomía privada de la voluntad. ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho familiar la ley impone los derechos y obligaciones de las partes y no están a discusión, no están a convenio y, por lo tanto, no están a la libre autonomía de la voluntad. Bueno, ¿qué opinas? Sí, no, es muy importante, doctor, porque al final de cuentas este conflicto intelectual revolucionario partió desde pensadores en la historia jurídica, desde Antonio Chicú, Roberto de Ruggiero, aquí elogios propios siempre serán vituperios, yo me atrevo a decir también de ustedes, su autoría, de su valor intelectual en esta materia de derecho familiar, ha sido parte fundamental en tratar de darle respuesta a encontrar si en el derecho familiar frente al derecho civil hay autonomía de la voluntad. Hay una plena libertad absoluta, liberalidad de un individuo querer hacer, tornar como en un contrato civil o en un convenio y en el derecho familiar una autonomía de la voluntad limitada, imperante, el orden público, el interés social, es decir, en conclusión, secundando lo que dice el doctor Demetrio también, es que en el derecho familiar la autonomía de la voluntad se ve menguada frente al orden público e interés social que impone el Estado a los gobernados y que su libertad queda realmente a un lado cuando la ley impone las leyes imperativamente y que hay que cumplir, hay que aceptar sin protestar, distinto a lo que sucede en el derecho civil, que en el derecho civil este es uno de sus principios, de sus cualidades que las partes frente a su autonomía de la voluntad, o más bien, usamos autonomía de la voluntad en derecho civil, pueden actuar, pueden convenir, pueden realizar cualquier contrato, lo cual en derecho familiar no está presente en ese sentido, doctor. Ese es el primer problema. ¿Cómo es posible, incluido lo que ha resuelto recientemente la Suprema Corte, que se deje a la autonomía de la voluntad, a lo que diga la madre sustituta, la biológica, el jurídico, el dinero, que se deje en esas manos el destino de lo más importante en la maternidad sustituta, que es el hijo que van a ser? ¿De qué manera podríamos dar soluciones jurídicas, de acuerdo con la ley, de acuerdo con lo que dice la Suprema Corte, para que no sea la voluntad de la gestante, de la que contrata, etcétera, la que determine el destino, el presente, el futuro, la vida del hijo que van a ser? Entonces, jurídicamente, Demetrio, aquí tendríamos que pensar en la creación de una figura jurídica que garantizara, en primer lugar, el destino del niño o de la niña que van a ser. En segundo, que se respete eso que han convenido la madre sustituta y la que la contrata, para que se establezca un vínculo jurídico por mandato de la ley, desde el momento en que la señora recibe esta inseminación, resulta embarazada y que por mandato de la ley se entienda que ya, en ese momento, el padre de ese niño o de esa niña es el hombre que la contrató. Sí, esta es una cuestión delicada que debe o absolutamente debe regularse en nuestro ordenamiento y específicamente en derecho familiar para no dejar precisamente que las partes pacten simplemente y no se respeten luego las obligaciones que cada una de ellas responde, que pacte, porque, a final de cuentas, ¿quién va a ser el afectado? El afectado definitivamente será el hijo, el menor, el que va a nacer, como usted bien lo ha dicho. Entonces, la ley es que las normas jurídicas son las que deben proteger a ese niño. ¿Cómo? Pues haciendo una regulación adecuada dentro del ordenamiento jurídico. Si tenemos que establecer cuáles son las condiciones, cuáles son las reglas a las que deben someterse las partes que quieran hacer uso de este método de reproducción asistida, es decir, a través de la maternidad sustituta, bueno, pues entonces hay que establecerlo en el código, hay que normatizarlo para que las partes sepan a qué se atienen y no después la madre que tuvo, aunque no tenga relación biológica con el hijo, diga, pues me lo quedo o ya me encariñé con él después de nueve meses de tenerlo en mi vientre, en mi seno, ya no lo quiero entregar. No, la norma tiene que respetarse y tenemos que regularlo definitivamente. Bueno, ahí, como no hay una norma, Demetrio Marco, yo me iría por el camino del orden público del derecho familiar que consiste en que ese conjunto de deberes y de normas impuestas por la ley va a regir la conducta y la autonomía de la voluntad, la va a limitar en cuanto a las condiciones y los requisitos en que se celebre este, puede ser contrato, puede ser convenio y si no nos gusta la terminología, nosotros en su momento vamos a proponer, por ejemplo, que se trate de un acto jurídico solemne plurilateral de derecho familiar, en el que atendiendo a esa naturaleza jurídica podamos determinar qué cláusulas obligatoriamente deben formar parte de ese contrato. Entonces, aquí sería muy conveniente considerar, Marco, hasta dónde pueden llegar la autonomía y la voluntad de la madre sustituta y todos los que participan para sujetarla en función del interés del menor. Sí, bueno, en efecto, como estamos compartiendo estas ideas, lo que el derecho familiar propone, como usted menciona, doctor, bajo sus normas de orden público e interés social y dándole respuesta a esta problemática, es buscarle una solución al conflicto a través de las normas, en primer momento, normas que vayan apegadas a una realidad social, cultural, a todos los mexicanos, e imponer frente a esa autonomía de la voluntad, normas tan imperativas, buscar inclusive los medios idóneos para tener la multidisciplinariedad de esta materia, encontrarle respuestas frente a todas las ciencias que nos puedan allegar, que puedan ser factores de solución a esta problemática, y darle la posibilidad, limitar a la autonomía de la voluntad, tanto de los padres que tendrán el calificativo de ser padres jurídicos, frente a la madre que es, o perdón, a la persona que es gestante, y el que sí hay que poner en calidad de garante, en el mayor beneficio, en la mayor protección de las leyes, al menor, porque el menor tiene el interés, o más bien el Estado es el protector de un interés jurídico superior, y que frente a la disyuntiva, la autonomía de la voluntad, de los padres jurídicos, de la persona gestante, del juez y de todos, el que debe imperar es el principio del interés superior, del que está por nacer, para salvaguardarlo en todos sus derechos, todos sus deberes y obligaciones de derecho familiar, doctor. Desde que está por nacer, como bien lo dice el maestro Ramírez, tenemos que crear una ficción jurídica, que permita, desde el punto de vista de la ley, que se establezca un vínculo legal obligatorio, entre el padre jurídico, en el caso que así estuviera hecho el acto jurídico, o de la madre, que va a ser la que la contrató, porque si seguimos el principio de que la que pare es la madre, entonces eso tenemos que hacerlo a un lado, y siempre siguiendo la línea de la naturaleza jurídica, el derecho familiar, que es de orden público, habría que, y creo que es muy importante también, Marco Demetrio, hacer un recorrido, por que la gente sepa, y lo que nosotros rechazamos, que en ninguna manera, en ningún supuesto, este puede ser, a pesar de que la Corte así lo haya dicho, un acto de comercio, sí, efectivamente, no podemos permitir, que ningún acto de familia, se catalogue, como de comercio, no, no, es, es sencillamente, imposible de pensar, deberíamos decir, que eso es aberrante, no podemos, dejar a, a un acto comercial, a una, a decir, que es un acto de naturaleza mercantil, un acto que nos va a dar, un, una vinculación familiar, definitivamente, eso debemos descartarlo, de plano, y buscar una solución adecuada, al derecho familiar, si dicen que es un acto mercantil, porque la, la mamá, en las legislaciones de, la mamá sustituta, me refiero, la gestante, en las legislaciones de Tabasco, o en la de Sinaloa, permiten que esta cobre, una cantidad de dinero, eso no le da la naturaleza, de un acto mercantil, y podemos pensar, que esa contraprestación, yo no estoy en contra, de que la reciba, porque, porque he visto, y además, desde el punto de vista médico, científico, la mujer sufre un desgaste, físico, por la gestación, y no solamente físico, también emocional, puede ser que, pues obviamente, ella es la madre, es la madre gestante, y obviamente, hay cambios hormonales, por el producto, que tiene en su cuerpo, y también, hay cambios, esas hormonas, también le producen, cambios emocionales, se siente madre, y al final, puede querer, puede amar a ese niño, y puede sentirse la madre, desde luego, pero, jurídicamente, pues ella está, está obligada, a entregar a ese niño, y no lo va, no lo va a poder conservar, jurídicamente, entonces, ese desgaste físico, y emocional, le da el derecho, de pedir una compensación, si le llamamos compensación, y si no, le llamaremos contraprestación, sencillamente, ¿cuál contraprestación? Ahí sí, quizá tenga libertad, de que se ponga de acuerdo, con los padres legales, de fijar esa contraprestación, de fijar esa compensación, pero eso, no le da derecho, que digamos, que es un acto mercantil, porque si no, lo mismo tendríamos que decir, de la compensación, por la separación de bienes, cuando están casados los esposos, en separación de bienes, y la mujer tiene derecho, a una compensación, también sería mercantil, y si no, también la pensión alimenticia, compensatoria, lo que le hemos llamado, a la pensión alimenticia, compensatoria, entre ex cónyuges, también sería un acto mercantil, cuestión, que no lo es, y nosotros, tendríamos que seguir, por ese sendero, no sacarlo, del ámbito, del derecho familiar, y decir, que es un acto mercantil, muy bien, ahora, voy con Marco, porque la otra posición, también, emanada de la Suprema Corte, y los jueces, colegiados, es, Marco, que dicen, debe ser gratuita, en efecto, es el desconocimiento, de una realidad, social, de las normas, de derecho familiar, que al final de cuentas, como hemos escuchado aquí, que el privilegio, que todos también, nos están sintonizando, no es un acto de comercio, pero tampoco es, llegar, a, el otro extremo, de considerar, la mera gratuidad, de un acto jurídico, de un convenio, de un contrato, si bien, de orden público, de derecho familiar, porque aquí hay, dentro de lo que se tiene que legislar, doctor, frente a, la cualidad humana, el desgaste personal, emocional, y que debe existir, desde el punto de vista jurídico, la protección, económica, tanto, de la persona que, que gesta, frente a la contraprestación, y prestación, pero sobre todo, salvaguardar, el interés superior, del que está por nacer, del que nacerá, del que nació, frente a, por ejemplo, al auténtico derecho familiar, patrimonial, para salvaguardar, por ejemplo, los alimentos, al menor, la protección económica, frente a, los gastos de parto, de embarazo, los medicamentos, y todo lo que implica, que una persona, esté gestando, y eso pudiera, en un momento dado, frente al acto jurídico, plurilateral, solemne, de derecho familiar, insistimos, de orden público, interés social, quedar en un clausulado, vasto, considerable, tomando en cuenta, todo lo que hemos mencionado, aquí en esta mesa, doctor. Muy bien, bueno, pues como ven ustedes, esta primera parte del programa, muestra, diferentes aristas, diferentes ángulos, diferentes niveles, de esta gran problemática, voy a hacer una, pausa breve, y regresamos con ustedes, en un momento. Gracias. Gracias por seguir, sintonizando nuestro canal, como usted sabe, si usted pone, en el contexto, mi nombre, Julián Huitrón, Puente Villa, puede tener acceso, a los 320 programas, que hicimos antes, cuando lo hacíamos, con el patrocinio, de la Suprema Corte, Justicia de la Nación, y del Colegio, de Profesores de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho, y ahora, nuestras escenas, son el Colegio Nacional, de Estudios Superiores, de Derecho Familiar, que se fundó, en el año 1973, y el Instituto, y el, cuerpo colectivo, del, Instituto, de Derecho Internacional, Familiar, que es, este Comité Científico, para la Organización, de Congresos, de Derecho Familiar, en el mundo, el que hemos hecho, más de 20 congresos, entonces, voy a regresar, la palabra, con el maestro, Demetrio Cortés, para plantear esto, la Suprema Corte, ha dicho, Demetrio, hablando, en muchas cuestiones, de Derecho Familiar, y se ha desviado, de lo que, todavía, recientemente, se había dado, era, que todas las normas, de Derecho Familiar, son de orden público, de interés social, pero, cuando encontramos, un argumento, permanente, que se reitera, por ejemplo, voy a usar, el caso, del divorcio, encausado, y se dice, que si, no se autoriza, el divorcio, encausado, que se hace, a través de una solicitud, administrativa, donde lo pide, uno solo, de los cónyuges, porque cuando lo piden, los dos, pues ya hay consenso, pero cuando lo pide, uno solo, ha dicho, la Suprema Corte, que si no se le otorga, se estorba, voy a citar, textualmente, el desarrollo individual, de la persona, jurídica, física, es decir, ya, te dejó de querer, tienes familia, tienes hijos, pero tú, quieres seguir por otro camino, entonces, se te debe dar, sin más, esa libertad. Sí, ha sido, una jurisprudencia, que, se, dictaminó, se emitió, por la primera sala, de la Suprema Corte de Justicia, en relación, a los estados, que no regulaban, la, la, el divorcio, llamado, incausado, o divorcio, exprés, que algunos lo llamaron, y, donde, todavía, en sus regulaciones, se sigue, o se seguía, exigiendo, alguna causal, para, que procediera, el divorcio, y entonces, la primera sala, sacó esa jurisprudencia, señalando, que, el no conceder, la, el divorcio, a uno solo, de los cónyuges, que la solicitara, sin necesidad, del consentimiento, o, una causal, para hacerlo, para lograr, esa, disolución, del vínculo matrimonial, impedía, el desarrollo, de la personalidad, esto fue, desde el punto de vista, para generalizar, fue la, el tema, fue generalizar, la, la disolución, del vínculo matrimonial, sin causa, no necesitamos, la causa, aun y cuando, estuviera siendo, regulada, en todas las demás, entidades federativas, y la justificación, en efecto, fue, la, el impedimento, del desarrollo, de la personalidad, porque a través, del, del la, del divorcio, de la disolución, el sujeto, ya divorciado, podría entonces, pues, si no, casarse inmediatamente, si contraer, un nuevo vínculo, con una, con una persona, a la que si estuviera, este, enamorado, quizá, con la que mejor le interesara, eh, vincularse, para un, por un proyecto de vida, eh, yo considero, desde mi muy, particular punto de vista, que no es necesario, tener una causal, que justifique, la disolución, del vínculo matrimonial, porque como dicen, eh, pues, los zapatos, ni, a fuerzas, no entran, ¿no? este, entonces, cuando, digo, pobre del que sigue enamorado, eso no lo podemos, este, negar, pobre del que sigue enamorado, o de la pareja, y que, y donde el otro, pues, quiere divorciarse, pero, pero, hay que ponernos también nosotros, en el lugar de la, de la persona, que ya no quiere, puede ser el hombre, o puede ser la mujer, si uno de los dos, ya no quiere permanecer, en esa relación, pues, considero que, que sería también, este, injusto, para él, mantenerlo unido, porque seguramente, lo que va a venir, y es lo que hemos visto, nosotros, en nuestra experiencia, jurídica, judicial, lo que va a venir, es la separación, de todas maneras, aunque no se disuelva el vínculo, el que ya no quiere estar ahí, en el matrimonio, se va a separar, se va a ir, y se va a unir, a la persona que quiera, y vamos a ver, diferentes, este, vínculos, incluso, incluso, nosotros hemos visto casos, muchos, donde la parte que se va, donde el cónyuge que se va, se casa, se vuelve a casar, y, en otro estado, o donde sea, y vuelve a formar una familia, sin haber, disuelto, el vínculo familiar, que ya tenía previamente, y esos, esos problemas, nos causan, no solamente problemas, de liquidación, de sociedad conyugal, o, pago de alimentos, a la primera, o segunda familia, sino también, cuestiones, sucesorias, ¿por qué? porque vamos a tener, una, una, o dos sucesiones, y, no vamos a saber, a quién, quién tiene los derechos sucesorios, los primeros, la primera esposa, sobre todo, la primera esposa, o la segunda, quién tiene mejor derecho, desde luego, tenemos soluciones, en el, en nuestro código civil, pero, no dejan de ser problemas, entonces, considero que, sí es necesario, que se establezca, una norma general, donde, sí se, se, se llegue a la disolución, del vínculo, sin necesidad, del consentimiento, de las dos partes, de la voluntad, de las dos partes. Bueno, es una posición, que hemos, desde tiempo atrás, manejado, yo, he sido exactamente, contrario, a esta posición, y, antes de dar, mi opinión, en ese sentido, me gustaría escuchar, qué opinan, el maestro, Marco Antonio Ramírez, porque, frente a esto, hay, muchas interrogantes, que debemos responder. Sí, doctor, se plantea, en los derechos, de derecho familiar, la protección, de la familia, es decir, la colectividad, la familia, frente a otras familias, la familia, con relación a la sociedad, la familia, con relación al Estado, y cuando hablamos, de este principio, que ha, proliferado, de todas las normas, la Suprema Corte de Justicia, lo ha apelado, en reiterados criterios, el libre desarrollo, de la personalidad, parece ser que, la familia, queda de lado, se establece, el principio, individual, frente a un principio, colectivo, que desde el nacimiento, de esta materia, nosotros, que hemos sido, también defensores, de esta materia, de derecho familiar, de esta ciencia, autónoma, frente a sus normas, de sus normas, de derecho civil, y su plena autonomía, ha sido, la protección, de la colectividad, la protección, de la familia, porque si bien, pudiera en un caso, concreto, una persona, que por su simple voluntad, quiere disolver, el vínculo matrimonial, se estaría, también, dejando de lado, a los hijos, a los bienes, los alimentos, y si tiene, algunos otros, intereses, particulares, y demás, pero esto, tampoco, quiero decir, que sea, una, liberalidad completa, sino, también, hay que buscar, un equilibrio, frente al, quien quiere, disolver, el vínculo matrimonial, pero, tampoco, eso es, la hallar, a la colectividad, al vínculo, colectivo, que es la familia, el bien jurídico, tutelado, primordial, que protege, el derecho familiar. Bueno, realmente, es una posición, muy interesante, son dos, extremos, que, yo, nuevamente, regresaría la palabra, con el maestro, Demetrio Cortés, para hacer esta alternativa, solución. Comparto la opinión, parcialmente, del maestro, Demetrio Cortés, y totalmente, la de Marco Antonio Ramírez. Pero, yo, aquí, Demetrio, haría una propuesta, equitativa, jurídica, de derecho, porque, pues, somos abogados, no somos ingenieros, ni somos médicos, ni somos arquitectos, para, ignorar, la importancia, la trascendencia, sobre todo, la organización familiar mexicana, es, muy especial, en el mundo. Tenemos vínculos, tenemos formas, ancestrales, que han sido, fundamentales, para el desarrollo, de las familias mexicanas, que no lo vemos, en las familias norteamericanas, francesas, europeas, que tienen, otras, perspectivas, de que, pues, cada quien, llega a una edad determinada, y rázcate con tus uñas, porque, pues, ya, este, ya estás en edad, ya tienes 18 años, ya tienes tal, y a veces también, esos jóvenes de 18, quieren, tener esa libertad, pero, ahí empieza, a desintegrarse la familia, porque ya no hay ese concepto, de ver por los ancianos, de ver por otras circunstancias, que cuando creamos la familia, entonces, dándole la razón a Demetrio, desde el punto de vista, de que, si ya no te quiero, ¿por qué te voy a querer a fuerzas, por mandato de la ley? Y también, lo que dice Marco Antonio, pero, ¿por qué no, Demetrio, y aquí tu opinión es, fundamental, porque tú eres, para mí, el mejor litigante en México, y un profesor de Derecho Procesal, como ningún otro, ¿por qué no, poner, como requisito de procedibilidad, que se resuelvan, las cuestiones de la familia, antes, que te dejen, chino libre, y nada más, por tu sola voluntad, aunque no quieras, porque ya ves, que se vino toda esa cuestión, de que, si era apelable, que se había que esperar, tantos días, que si era un amparo, etcétera, ¿por qué no, en lugar de prever, todas estas cuestiones, incidentales, que son jurídicas, ya hay la prisa, sí, pero por qué no resolver, si la señora está embarazada, si le pegó, si tiene tantos hijos, si hay la pensión alimenticia, etcétera, ¿por qué no? Porque, santo que no es visto, no es adorado, en el momento que el señor, tú ya lo dijiste, y yo voy a completar, lo que tú dijiste, el señor, se divorcia, y se casa mañana, contra la señora, y que le impide, volverse a divorciar, al día siguiente, y volverse a casar, y casarse, cinco o seis veces, porque ahora ya, ni siquiera, está vigente, la espera, de que había que esperar, un año, ahora es así como, está pateando, bote, la familia, no es eso, ¿por qué no? A ver, todos los que tenemos, unas familias bien integradas, y en este momento, dijera el estado, puede dar un decreto, de que todas las familias, se disuelvan, pues hay una revolución, porque es por excepción, pero esos que se divorcian, está bien, ya se van, pero tú hiciste una familia, tienes 30, 40 años de vivir así, tienes esto y esto, ¿qué va a pasar tú? Nos puedes narrar, inclusive las experiencias, que has vivido, como funcionario, que es de administración, de justicia familiar, por eso es tan valiosa, tu opinión. Sí doctor, realmente, debemos, a lo mejor tenemos la idea, de que es el hombre, el que se va, pero ahora, cada vez más, estamos viendo, que la mujer, tiene más valor, que se empodera, que tiene, viendo el principio, de igualdad, y perspectiva de género, ahora, la mujer, y tomando en cuenta, los roles de, en la casa, los roles de género, y la, este, el machismo, que impera todavía, en nuestra sociedad mexicana, vemos que ahora, las mujeres, son las que más, poco a poco, son, están proponiendo el divorcio, ¿por qué? Porque ahora ya conocen a su pareja, porque las golpea, o por, lo que sea, son las mujeres, que incluso ya con hijos, ya no, no, son, ya no quieren seguir viviendo, con el marido, entonces, son las que proponen el divorcio, y, desde luego, que tenemos, las medidas preventivas, para, para proteger, precisamente, a la familia, ahora ya, algunas veces, vamos a, a ver familias, monoparentales, o, muchas veces, la mujer con los hijos, o la mujer con, un hijo, o con dos hijos, y el hombre con dos hijos, porque a veces se quedan, se separan, las, las familias, a veces, los, los, los hijos más grandes, sobre todo, si son mayores de edad, me ha tocado a mí, resolver, donde se están viviendo, con el papá, dos, los dos hijos mayores, se fueron con el papá, y dos o tres hijos menores, están con la mamá, y ya tenemos dos familias, pero la que propuso el divorcio, fue la mamá, ¿por qué? porque ya no aguantaba, al papá, entonces, no necesariamente, va a ser el hombre, el que se vaya, va a ser también la mujer, y algunas veces, que me ha tocado resolver, es porque la mujer, ya está embarazada, de otra persona, de otro hombre, y a la que le urge, entonces, el divorcio, es a la mujer, pero ahí tenemos, las medidas de protección, que también nos marca la ley, una, desde que se presenta, la demanda de divorcio, dice el 283, desde que se presenta, la demanda de divorcio, el juez tiene la obligación, de decretar, una pensión alimenticia, provisional, para el cónyuge, que los necesite, o para, y para los hijos, pero estoy en un vivo, que le estás haciendo, un favor al legislador, no existe la demanda de divorcio, bueno, si la solicitud, la solicitud, una solicitud administrativa, que ni siquiera, es una demanda, si, no, no, este, no cumple los requisitos, digo, tú, como jurista, que eres, dices, demanda, esa es tu, tu formación, pero en realidad, solicita, solicita, y la familia, la familia, la familia está protegida, dentro de las medidas provisionales, y al final, con la sentencia definitiva, y más ahora, porque en algún momento, incluso la primera sala, pensó, que había dos fases, en el, en el divorcio, y dijo, la primera se vence, la primera fase termina, con la disolución del vínculo matrimonial, y queda, bueno, queda a, a petición de las partes, iniciar los incidentes, o el incidente, respectivo, para resolver, en definitiva, las cuestiones, inherentes al divorcio, que no hayan sido materia, de algún convenio, en el, en la primera parte, entonces, y quedaba el arbitrio, cuando quieran presentar su incidente, y podía, podía durar años ahí, sin presentarse el incidente, ahora ya ha resuelto, la Suprema Corte, que, atendiendo los principios, de concentración, y unidad procesal, y que el juicio, es uno solo, inmediatamente, que termina la, que se disuelve, el vínculo matrimonial, el juez, o las partes, deben iniciar, el incidente correspondiente, donde se resuelvan, las demás cuestiones, inherentes al divorcio, pero a ver, a ver, un momentito, sobre todo, porque distinguida, de la audiencia, algunos, no poseen la ciencia del derecho, vamos a tratar, esto de dejarlo muy claro, desde el punto de vista, de lo que tú señalas, Demetrio, no tenemos una respuesta, a lo que yo, yo te planteo, antes, de disolver el vínculo, porque no se hacen efectivas, las medidas, que no dejen a la familia, al hombre, o a la mujer, aunque bien ahora, muchas mujeres demanden, pero yo hablo de familia, porque no, se exigen, que se garanticen, las medidas, en favor de esa familia, no, si se pueden garantizar, pero no están en la ley, si, el 317, dice que, el, el, el deudor alimentario, tiene la obligación, de garantizar, comprenda, hipoteca, fianza, o con cualquier otra, eh, garantía suficiente, que el juez considere, oportuna, para garantizar, nada más, que tú ya aquí, hablas del deudor alimentario, como consecuencia, del divorcio, desde, no, puede, puede ser que no haya divorcio, y haya deudor, muy bien, entonces, los deudores son los padres, muy bien, está el deudor alimentario, este que debe, y que no ha dado los alimentos, porque es un irresponsable, y hoy decide divorciarse, ¿a dónde queda la pensión alimenticia? no, y si ya, si ya se la decretaron antes, de que él decida divorciarse, pero aquí estamos diciendo, si se la tienen que decretar, en el momento en que está, o que solicita el divorcio, porque él pide el divorcio, vamos a suponer, que el deudor sea el que pida el divorcio, la mayoría de los casos, que nosotros vemos, él dice, bueno, yo me quiero divorciar, y quiero que me fijes una pensión, y yo propongo esto, puede proponer, casos importantes, el mismo puede proponer, quiero que me fijes, 80 mil pesos de pensión, de alguno que yo recuerdo, y el juez se la fija, algunos jueces se las fijan, otros dicen, no, primero le doy vista, cito a la otra, para que me diga, que su derecho de contradicción, tú me dices 80, pero vamos a ver, que me dice, pero mi querido Demetrio, volvemos a caer, a esto, que yo soy un crítico, permanente, del casuismo, la norma, debe ser general, por qué no decir, en la norma, con esa claridad, que, perfecto, el divorcio, incausado, él o ella, lo pide, nada más que lo pides, y tienes que cumplir, con esto antes, por qué si no, bueno, pues si otra vez, estamos a lo mismo, el señor ya se fue, o la señora, disolvió el vínculo, se van los hijos, aquí, acá, y bueno, vete a las, a las, estas cuestiones, de los juicios, este, cómo se llama, los accesorios de esto, los accidentes, las vías incidentales, para ver qué va a pasar, porque eso que tú dices, es como una utopía, que el señor venga y diga, sí, y quiero dar esto, eso no es precisamente, lo que yo digo es, que esté en la ley, por eso, el programa de hoy, que estamos hablando, de esta problemática, sobre la gestación subrogada, va en ese sentido, porque lo que tenemos ahora, son, que dicen, actos jurídicos, mercantiles, actos de comercio, que deben ser gratuitos, que no hay garantía, para el producto, y siguen, y siguen con estas normas, y nosotros, como juristas, familiaristas, o civilistas, tenemos la obligación, de buscar, identificar la problemática, y tratar de dar alternativas, de solución, porque de otra manera, así como tú lo planteas, evidentemente, que hay que seguir como está, pero en este momento, ni hay demanda, ni hay garantías, y el señor, se disuelve, el vínculo matrimonial, ¿en cuánto tiempo, una semana, o dos semanas? 15 días, marca, marca el artículo 272B, del código, de procedimientos civiles, dice que, a los, a los, pasados 15 días, debe, el juez, debe decretar, la disolución, del vínculo matrimonial, y, este, y, bueno, iniciar el incidente, pero, el otro, el 283, ese del código civil, dice que, desde que se presente, la demanda, dice, demanda o solicitud, el juez, está obligado, decretar una pensión alimenticia, para los, acreedores, en este caso, para el cónyuge, si él es el que es el deudor, porque si es la esposa, al contrario, ella va a pedir, que se le diga una, para saber, y si, no decreta, o si la decreta, y el otro no cumple, disuelve el vínculo matrimonial, o no, independientemente, la tiene que decretar, si lo disuelve, si lo disuelve, ese se disuelve, ese es el punto, permítese el punto, llámonos, porque llámonos, la palabra, Marco, te lo vamos a dar a ti, porque el tema, es muy importante, en función de que, yo digo, procesalmente, que sea un requisito, cuando yo hice, el código familiar de Hidalgo, en 83, viendo, cómo estaban, todas las cuestiones familiares, establecí una norma, que decía, cualquier, demanda de divorcio, que se solicite, era cuando reto a las causales, por mandato de la ley, se suspende, seis meses, y aquí, se toman las medidas, sean necesarias, ya no puede la convivencia, pero ustedes, que están activándome, como órgano, tienen que regresar, dentro de seis meses, para revivir el asunto, pero, yo quisiera, que, escuchar tu opinión, respecto a lo que estamos, dialogando, con el maestro Demetrio Cortés, si doctor, no hay que perder de vista, que, el divorcio, disuelve el vínculo matrimonial, pero la familia continúa, eso es una realidad, al final de cuentas, tratamos, en este espacio, de comunicación, con esta privilegiada, teleaudiencia, de darle respuestas, a la problemática, social, cultural, jurídica, familiar, personal, que implica, el estudio, de tantos conflictos, como puedan ventilarse, en el derecho familiar, en el cual, nosotros proponiendo, por ejemplo, yo secundo, su idea doctor, en el que, pudiera ser, una respuesta, esta problemática, que, antes de hablar, del libre desarrollo, de la personalidad, salvaguardar, el interés colectivo, y proponer, si es el caso, que, eso que se resuelve, en la vía incidental, que se le da, como lo decía, la calidad accesoria, en un juicio principal, cabría la posibilidad, de resolverse, de manera principal, antes de hablar, de la disolución, del vínculo matrimonial, como no me dejará mentir, el doctor Demetrio Cortés, a veces hay supuestos, en los que, las parejas se disuelven, se casan nuevamente, respectivamente, y litigios, de alimentos, de esa vía incidental, de guardia y custodia, de los niños, se siguen ventilando, cuando las parejas, tienen dos o tres, familias distintas, hechos los divorcios, respectivos, y aquí parece, que, pudiera, también ser la expresión, un retroceso, en el derecho familiar, en la protección, de la propia colectividad, digo, hay pensamientos encontrados, realmente, posturas diversas, pero al final de cuentas, es lo que, en el intercambio, de ideas, de impresiones, en esta, en este espacio, que nos sentimos, muy privilegiados, doctor, de poder compartir, pues buscamos, quien nos escucha, que opte, por el mejor argumento, y que, también, le pueda resolver, en un caso concreto, también. Bueno, realmente, es muy importante, como ustedes escuchan, ustedes participan, desde allá, porque, incluso, ustedes saben, que pueden escribirnos, a un correo electrónico, que tenemos, jhernandez366, arroba, hotmail.com, lo repito, jhernandez366, arroba, hotmail.com, para que, nos pregunten, nos digan, que les parece, que a quien quieren ver, que temas, quisieran que tratáramos, porque, de este, vamos a hacer, un segundo programa, dado que hemos dejado, muchas interrogantes, mi querido Demetrio, el tiempo se nos agota, pero, a ustedes, les reitero la invitación, sigan con nosotros, en este, su canal, este canal, de Julián Huitrón, donde estamos, para servirles, y sobre todo, para que, en esa vía electrónica, a través de ese correo, les podamos dar respuesta, a los problemas, que nos puedan plantear, hoy, les agradezco su atención, a mi querido maestro, Demetrio Cortés, lo emplazo, para que, esta temática, esta problemática, que hemos dejado a medias, podamos, en el siguiente programa, resolverla, y, busquen las diferentes, las diferentes perspectivas, con mucho gusto, por estar con usted, gracias, Marco, muchas gracias, muchas gracias, y nos vemos, en el próximo programa, será todo un honor, y a ustedes, muchas gracias, y recuerden, lo mejor, está por venir, y a ustedes, y a ustedes, Gracias.